¿Cuál es la idea? Como cocinero, pues quería cocinar sin presiones. ¿Dónde aprendes a cocinar? Pues con mi mamá. Yo creo que empiezo con mi mamá, después empiezo a estudiar un poco y por último en el trabajo, ¿no? ¿Y deciden abrir Big Perls? Pues sí, de hecho no fue ni el nombre ni las hamburguesas, nada, ¿no? Fue de un día para otro. Yo lo que quería era regresarme a Guadalajara después de un rato. Y yo leí de abrir un negocio donde yo cocinara y donde mi primo también se desestresara, ¿no? Yo creo que llevaba muchos años haciendo lo mismo y como que también quería un cambio, ¿no? Sí, sí. Y eso fue, así nace la idea. ¿Qué cocinamos? Pues quién sabe, vamos a darle. Empezamos cocinando lo que se nos ocurría. Después iniciamos a hacer, empezamos a hacer hamburguesas. Y pues vemos que la banda, la respuesta de las hamburguesas fue chida y pues dale a las hamburguesas. ¿Y cómo dan ese paso de una hamburguesa, no sé si normal, sencilla, a este tipo de hamburguesas más elaboradas que ustedes hacen? Pues a mí lo que me interesaba era, para empezar, que la gente no ubicara el lugar como el lugar, ¿no? Yo, pues quiero cocinar algo rico, ¿no? Entonces, como yo no comía hamburguesas, intenté poner en una hamburguesa todos los sabores que a mí me gustan, ¿no? Desde un chimichurri argentino hasta el pesto, ¿no? Italiano. Entonces, ahí se empieza a dar como una idea, ok, vamos a tratar de proyectar sabores de distintos países dentro de una hamburguesa, ¿no? Bueno, sale la maple, que es una mezcla de tocino con maple, ¿no? Algo, yo lo veo medio canadiense, no sé, pero... Sí, suena. Pero por lo menos suena, ¿no? Sí, sí, sí. Y le gusta a la gente, entonces, pues va, y así estamos. Y ahorita ya con este espacio, pues la intención es regresar al inicio, ¿no? Poder cocinar algo distinto también, ya no clavarme en las hamburguesas, sino tal vez algún día proponer un plato, ¿no? De repente también como cocinero quieres seguir experimentando y no hablo de hacer algo nuevo, ¿no? Aquí no hacemos nada nuevo, aquí lo único que hacemos es cocinar y tratar de cocinar rico. Y respetar ciertos procesos, ¿no? Sí, sí. Que creo que en el cocinar rico van incluidos, ¿no? O sea, respetar ingredientes frescos, carne... Sí, desde el producto, ¿no? O el productor. O sea, tratamos de conocer a nuestros proveedores, como de arugula, por ejemplo. Tenemos una relación bien chida con nuestro proveedor de arugula y sabemos que es un pato que está súper interesado en cosechar una arugula rica, ¿no? Esta relación o este... Sí, esta relación que están teniendo ustedes como restauranteros o como cocineros, ya en búsqueda de exigirle a sus proveedores mayor calidad. Sí, se vuelve como una necesidad de comunicación bien grande, ¿no? Porque hasta para ellos yo creo que se vuelve interesante que les empieces a exigir, ¿no? De repente no existía eso para ellos y oye, yo quiero que la carne esté así o yo quiero que la arugula, no sé, me la cortes a tal hora, no sé. De repente, pues sí hay como un cierto derrinche. Sí, tú puedes lograr como sabores o cosas que dices, yo quiero que me sepa así y si tú me das un mal cordero, no lo voy a lograr. No lo logramos y ni tú ni yo hacemos las cosas chidas, ¿no? Entonces, cierto derrinche sí da como resultado un producto bien rico, ¿no? ¿Podrían entrar las hamburguesas de Pig Pearl en alguna categoría? O sea, ¿tú las pondrías en alguna categoría? Pues, yo creo que nos han encasillado en varias categorías, pero no es algo que yo busque tampoco. O sea, se va dando, pues se ha ido dando. Sí, se ha ido dando y es algo que a mí, o sea, obviamente ya cuando me catalogan como hamburguesas gourmet, digo, ah, qué bueno que la gente lo vea así, ¿no? Pero, y es a partir de la experiencia de la gente, ¿no? O sea, la pueden, o sea, es que la prueban y dicen. Están un paso más allá de la hamburguesa de puesto, ¿no? De la esquina. Que, te digo, o sea, no es algo que nosotros estemos buscando, ¿no? Como que nos encasillan en tal lado. Lo que buscamos era hacer las cosas bien. Y como dices, divertirte, ¿no? Por ejemplo, nuestras hamburguesas no son tantas, tampoco nuestro menú es muy amplio, pero precisamente por eso estamos haciendo las pocas que hay, creo que son muy distintas, ¿no? Y cada cliente tiene una favorita. A mí, en lo personal, hay una muy sencilla, que es una cuestión bien de texturas nada más. Es una doble queso. Tiene queso gouda en el centro de la carne, por fuera se gratina con un queso cheddar y la coronamos con tocino. Esto no es que nos metimos en rollos de sabor ni nada. Esta onda es bien de textura porque llega un momento en que tú muerdes la hamburguesa y de repente te encuentras con el queso gouda totalmente fundido y ahí es donde dices, ah, esto está chido. Sí, qué buena experiencia. Esto está chido. Sí. Al principio, pues, era lograr que gente, que la banda le cayera sin ver el lugar, ¿no? O sea, que venía gente de todos lados, era mi intención y que lo único que le importaba era lo que estaba comiendo, ¿no? Ahora aquí, igual el lugar, el espacio es mucho más grande, mucho más amplio, pero queremos seguir manteniendo esa... Como la esencia. Esa esencia del lugar pequeño. Solo estamos creciendo un poco de espacios para comer, pero hicimos un espacio donde tú puedes tomarte una cerveza muy a gusto, ¿no? Igual si quieres comer en barra, no. Nosotros no tenemos ningún problema en servirte en barra, ¿no? Y también tu variedad de cervezas, ¿también tratas de combinarlas bien con las hamburguesas? Claro, probamos todas las cervezas antes de venderlas y estamos muy clavados, pues, así como con el producto en la comida, pues, de que sea puro producto mexicano. ¿Cómo te sientes con Big Perils hasta ahorita? Sí, pues, bastante contento. El resultado que se dio en aquel local era algo que, pues, que tal vez no lo esperaba tan rápido y creo que fue boom, boom, ¿no? Sí, es algo que la gente lo ha hecho, ¿no? Desde el nombre. Sí. O sea, nosotros no teníamos nombre, solo teníamos la foto y junto con la foto sale el nombre y ya, pues, bueno, va. No me interesa tampoco que el nombre tenga que relacionarlo con la cocina, ¿no? No, para nada. Entonces, la verdad es que la banda ha hecho el lugar. Eso es bien padre, ¿no? Que la misma gente lo vaya adoptando y lo vaya transformando a su gusto, a su modo, ¿no? Sí, pues, aquí eran dos intereses, ¿no? Uno era cocinar y el otro era divertirse. Entonces, si la banda lo aceptó desde un inicio así y ella nos empezó a ayudar así como a crear ahora sí el lugar, pues, mira, es de ustedes, ¿no? Ah, sí. Pues, nada, o sea, yo insisto que es bien importante que la gente pierda el miedo de probar cosas nuevas y de apoyar lo que se hace localmente, ¿no? Pero sí está bien chido que se agarra esa cultura de probar. Sí, hoy voy a salir a ver qué. Ajá, y que no pasa nada, no pasa nada. Sí, pues, perfecto. Pues, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por recibirnos. Vamos a ver a ustedes de nuevo, chido. Ok, hasta luego. Chido.